Somos Amarillas Internet, una de las empresas líderes en la comercialización de directorios de publicidad online en el campo de las páginas amarillas. Operamos en 35 idiomas y en más de 170 países, con oficinas y agentes de negocios en todos los continentes. Con nuestra identidad global, hacemos negocios bajo tres nombres diferentes. Amarillas Internet, para nuestro mercado hispanohablante. AI Yellow, para nuestro mercado de habla inglesa. Y Amarillas Internet, para nuestro mercado de habla portuguesa. Tres nombres, una gran compañía. Fundada en 2007, la compañía ofrece productos publicitarios como los servicios en línea de búsqueda y producciones de sitios web, así como otros productos digitales, con más de 2 millones de anunciantes apoyando nuestro negocio.